Muy buenas frikis, ¿cómo andan Mios? Habéis visto que ha salido un nuevo desafío, ¿verdad? El del 2 contra 2 Pues habrá que darle Hebrea o algo Bueno, pues aquí está Mios Está Mios con la cuenta de mi hijo Bryce Más guapo del mundo mundial Y voy a jugar con esta cuenta más que nada Porque es con la que estaba logueado Y si usáis IOS y tenéis varias cuentas Sabéis que es un coñazo cambiar de cuenta No es tan cómodo como en Android Entonces vamos a empezar Entrada gratuita, viva lo gratis Y a ver cómo se da A ver con quién me toca Va a depender mucho de con quién me toque Compañero, vale Lleva el gigante esqueleto, espejo Hora de esbirros En este icono de aquí podemos ver Qué es lo que tiene Esto es muy arriesgado, pero bueno Preparo el zap para unos esqueletillos O para este también Oh Qué mal Vale, viene con la La tía esta Bueno Vamos a ir empezando desde atrás con el saboso En este tipo de batallas conviene Esperar un rato antes de soltarla Para que el rival Para que Perdón, el compañero vea No sueltes eso hasta que Notan que algo, hombre Ahora sí Ahora sí Disparar, ahí estamos Esa es buena Esa es muy buena Hay que defender este saboso Mosquetera Ahí está, bien Bien jugado Bien jugado compi Bien jugado Voy a soltar el bobo este No creo que valga para mucho más Al menos si tiene el A ver Dispara mi torre Vale Eso también vale Ya lo ha defendido mi compañero Esto, cuánto gastaba mi bola de fuego 2.29 O sea que la torre de la derecha Bueno La torre de la derecha estaba caída Compi Pero bueno, así también vale Voy a ir preparando ya ataque por la izquierda Olvídate de esa torre Compi Que la tiro yo a bola de fuego Hombre Vale Nos viene con Golem Tiene verdugo O sea que No me he fijado si tiene tornado Es muy probable que sí A ver, necesito Dragón infernal No puedo creer que diga esto Pero necesitan el agua infernal Tendrías que haber esperado A que explotara Para soltar los esqueletillos Muchacho Pero bueno Para el caso Cuidado con la que nos viene Por la derecha Que está tanqueando el minero Y eso no mola No tengo para parar ese cementerio Compi No tengo para parar el cementerio Esa es buena No No Céntrate en el cementerio Compi Sabe que ir con todo A por la izquierda Vale Mi compañero quiere ir A por la del A por la del rey Pero a mí me parece muy arriesgado Vale Voy a defender este cementerio Hay que defender este cementerio Si ciclas el cohete He hecho yo bola de fuego Vamos Vamos Ciclo Vale Las tres Primera partida conseguida Bueno Perdón por el corte Pero me estaban llamando por teléfono No sé qué pasa Que es ponerse a grabar Y empieza a haber ruidos Por todos lados Continuamos 1-0 A ver Golem Mago A ver Qué es lo que tiene disponible Ah Tiene bruja nocturna Vale Vale Tú por ahí Así Yo así Viene con Mago eléctrico Entonces el dragón infernal No Es que tiene dragón infernal Compi Pero bueno A ver si entre los dos Si entre los dos Hacemos por uno Guau Viene aquí Con muchísima cosa A ver si ha guardado el fuego Es buena Bien Vale Bien 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 Podemos ir a saco por la izquierda Esto igual Hasta podemos hacer tres Si no nos junta todo con un tornado Aquí pueden pasar cosas muy chulas No sé si Vale A ver si fija ya la torre No Fija la princesa Pero Este dragón infernal es bobo Eres bobo Dragón infernal Eres muy bobo Y en tu casa no hay botijo A ver Te echo esto Ah Él también tiene dragón infernal Vaya por Dios Vale La bruja debería ser suficiente Para Nos está destrozando el barril Nos ha destrozado el barril Vamos a saco por la derecha ¿Tú crees que es buena idea? Sí No es mala idea Pero no No voy a echar nada más Un mago de hielo ¿No das a la torre o sí? No, no das a la torre Bien Vale compi Decide tú ¿Qué quieres? ¿Ira por las tres? Vale Lo ha gastado todo En la torre infernal Yo soy más partidario de Vale Esto fuera Bueno Vaya por Dios Voy a echarte esto aquí A ver ¿Qué echas tú? ¿Golden ahí? Me parece bien Yo si no te importa Voy a defender un poco Este lado Espero que no te importe Voy a sacar el globo Porque si no Un zap ahí Ahí estamos ¡Sí señor! ¡Uy! Por un pelo no hacemos las tres Por un... ¡Párala! Bien jugado Compi Karedungia Karedungia Vale Pues estamos A una partida De Esto que eran Diez gemitas Bien Para jugar Un mini desafío De esos 2-0 Continuamos No nos está yendo mal Vale Va con recolector Lleva a Verdugo No me fijaba más Tiene mini P.E.K.K.A. Para empezar Vale Voy a empezar Con el recolector Yo voy a echar El saboso Por aquí Vale Ahora que está tanqueando ¡Oh no! ¿Os podéis creer Que no me había fijado En... Madre mía Que nos ha tirado Ya la torre No me había fijado En el bombardero Qué mal Esta pinta Entre mal Y muy mal ¿Por qué echas El príncipe Ahí En el centro? No lo entiendo Si tiene que dar Todo un rodeo Me ha tocado Me ha tocado Con un manco Y yo tampoco He estado muy fino ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Me lo puedes explicar? Por favor Madre mía Madre mía Madre mía Lo que nos ha echado ahí Es que tiene Mini P.E.K.A. De nivel 6 Es que no tiene Ni las cartas A regla de torneo Qué mala suerte A ver si ese minero Si ese, perdón Ese leñador Hace las suyas Ha sido bueno Esto va por aquí Con el Zap Ya sé que el Zap No acaba con el Uff Ya ha pegado la torre No me lo puedo creer No, esta no Pero ¿Dónde vas con los espiritillos De fuego? Madre mía Madre mía ¿Dónde ibas con los espiritillos? ¿A dónde? Céntrate en la derecha La derecha La derecha La otra derecha A ver que tirar Las bolas de fuego Bueno, al menos Nos llevaremos Una coronita ¿O no? Vale, esa cae ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ese espiritillo Era bueno Pero no No llegó a tiempo Hay que ir a saco Por la izquierda Con todo Es que hay que ir con todo Porque esa cae Y en 14 segundos Ya miras tú Qué vamos a hacer Vamos No puedo ser No puedo ser y además Ha sido imposible MS gas 3 Mejora tus cartas 2-1 Aquí influye mucho la suerte Classic Legend Y empieza a saco Y empieza saco ya ¿En serio? Esas flechas Un predict ya Nada más empezar Que tú no ves mis vídeos ¿O qué pasa aquí? No te apures Compi No te apures No te apures No sabemos Qué es lo que tiene No sabemos Qué es lo que tiene No lo sabemos No te apures No hay prisa No hay prisa Esa bandida Nos la comemos ¿No? Vale Se ha acojonado Un poco el rival Echando ahí ese hielo Voy a empezar Con Saboso Defiendes tú la derecha ¿Qué tienes? Gigante La Valkiria ahí La Valkiria ahí La Valkiria en el cementerio Por lo que más quieras Ahora espera a la derecha Hombre En el centro del cementerio Vale Te voy a echar el globo ¿Ese veneno es nuestro? Sí Bien, bien, bien Ese veneno Ese veneno me ha encantado Muy bien jugado ese veneno Ese mago de hielo No creo que sea suficiente Ahí estamos Muy bien ese veneno Compia Muy bien Me ha gustado Me ha gustado mucho Bueno, esto es arriesgado Lo que acaba de hacer Más que nada Con los esqueletitos Que tiene todos Pero bueno Manteneos ahí un poco Un poquito Ahí, vale Bien A ver si no ha llegado a pegar Con un zap Me cargo todo esto Y la esqueletada Toda que viene Genial No fue tan mal No fue tan mal La torre de la derecha Está a tiro de bola de fuego El rival La arriesga mucho Con el hielo Esto lo defendemos así Podría ser suficiente He hecho mal El barril Lo he hecho todo junto El compi Que llevo ahora Tampoco tiene las cartas Al máximo nivel De reglas de torneo Lo cual es una lástima Pero es que hay que ir a Hay que ir a por el rey No dejarle respirar Bola de fuego ahí Para todo eso Vale Nos cargamos al mago Genial Esto por aquí Nos echará el cementerio En breve Globo Los dos cementerios Lo ignoro totalmente Lo ignoro Y nos cargamos La torre del rey Si o si Ha ido bastante bien La verdad Bastante bien Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado muchísimo Quiero mis gemitas Dame las baby Que yo las en recojo 10 gemillas 3 Como vamos de 8 cartas 310 de oro Continuamos Mucadele 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 Vale Va con P.K. Flechas Esbirros Esqueletos A ver Yo Bueno Cada uno por un lado Aquí cada uno por un lado Es que no sabemos Que es lo que tiene Compi No sabemos que es lo que tiene No te apures Compi Bola de fuego Guay para todo No sabemos que es lo que tiene No lo sabemos Se ha arriesgado muchísimo Fija la torre Bien No tiene stab ni nada Que me resete No me puedo creer Que el dragón infernal Se haya cargado la torre Lo siento Pero no te voy a ayudar Ahí Ese tornado De quien era Dime que no era nuestro Dime que no era nuestro Que no tienes tornado Sí No te lo veo por aquí Vale Esa mosquetera Que muere Vale El mago no le da Uy Lástima Si tuviera el bolo de fuego Me cargaba el mago Pero como no lo tengo Me fastidio Ese tronco Es muy bueno Como este zap Ostras Lo que ha tardado En echar el zap Lo que ha tardado En echar el zap A veces pasa Prepara el bolo de fuego Porque nos echará Hay de todo Seguramente para parar eso Bolo de fuego Para la mosquetera Vale El tornado es de él El tornado es de ellos El tornado es de ellos Y para mi globo Viene muy mal Vale Echaré el saguosillo Llámale saguosillo Llámale Saguesazo En el centro Que tanquea Todo lo que eche Vale Mago de hielo Para defender aquí Genial Esos esbirros Son muy buenos Todo lo que nos ha echado No ataca al aire Y por ello Son muy buenos Ah Ese tronco Me lo he comido entero Me he comido entero Ese tronco Con la bola de fuego Me cargo la torre Si 2.29 No pasa nada Esta es nuestra Esta es nuestra Se nos carga esa torre Pero no pasa nada Porque con esta bola de fuego Me cargo su torre Cargo su torre Y te echo otro globo por ahí Para que te entretengas Con lo que sea Pero te entretienes Bien jugado compi De nombre ilegible Son letras extranjeras Y vamos 4-1 Que no decaiga Que no decaiga Quien caiga Me ha tocado Contra otro Con letras extranjeras Vale a ver El rival tiene Nivel de torre del rey 8 Vale Tiene tropas Bastante bajas Eso va ahí Con un zap Me cargo su Hora de esbirros Con lo cual Genial Genialisimamente Mal se tiene que dar Pero muy mal Si tuviera el zap Ahí estamos Muy bien 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 Vaya pandillada Que acabamos de echar ahí A ver si el bebé dragón Unos Bien echado ese zap Del rival Yo no me ocurriría Echar nada Pero bueno A ver si dispara Una vez la torre No El mago ha pegado Dos veces Vale Me espero los esbirros O esto En su defecto No tengo Para parar eso No tengo Para parar eso Lo hago con rabia Es de nivel 2 Pero Viene con rabia ¿Sabes? Pero claro Ha gastado Mucho ahí Ha gastado 5 más 2 7 Vale La de la izquierda Cae La de la derecha Acabará muy tocada De hecho esto aquí Estoy preparando ataque Para la derecha Esto así Y eso Pinta torre Pinta que va a ser torre Sí Entre unos y otros Eso es torre Vale Yo no echaría nada más Voy a defender esto Que se entretenga ahí Con mi Con mi super Dragón infernal Valencia para esto No Pandilla para esto Vale A mí 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 A ver si le da tiempo Casi otra vez Estuvimos a un pelín De hacer las 3 Pero bueno No va mal Esto O es cosa mía Pero creo que no va nada mal Nada 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 Y ya vamos A ver ¿Qué me das aquí? Un barrio de duendes Vale Bienvenido Es Bienvenido Es Vale Y como siempre No me he fijado Tenía golem Golem cementerio Será su como principal Chispitas Chispitas Ah Qué bueno Es ese Qué bueno Fue ese veneno A ver Qué tiene para parar Todo eso Veneno A ver Ahí Tarjeta de la torre Bien Ese zap Sí señor Muy bueno Ese zap Muy bueno Ese zap Sabéis que el Drago Infernal Cuanto más tiempo Está pegando Más fuerte pega Ataca Progresivamente Y el daño Es progresivo Quiero decir Vale Va a salir con golem Pues Vale Sal con golem Vale Tiene peca Como tiene peca Necesito el dragón infernal Pero Voy a echarle esto Para que El mago No le pegue A mi dragón infernal Y ahora es cuando He hecho esto Qué bueno Ese Por aquí Veréis el vídeo Que subí De estrategia De De tornado Que es lo que Nos acaba de hacer El rival Buena esa bola De fuego Sí señor Como esta pandilla De duendes Igual No pegues No pegues Será posible Que van los duendecillos Corriendo detrás Del Del ariete Es el cementerio De quien es Exactamente Que no No lo acabo de Es buena esa bola Quédate ahí Brujilla Bien Le he dado a la brujilla Y eso está bien Eso está bien Dale a las brujillas Está bien Otra vez El tornado Vale Voy a armar Desde atrás Vale Echarás Zapo tronco Vamos Vete más lento Vete más lento Entretente ahí Vale Esa brujilla Nos puede dañar Bastante el cementerio Vale Esa cae En 3 segundos ¿Tienes algo Para tirar esto? No ¿Sí? ¿No? Vale Partida Y nos colocamos 6 1 Continuamos A ver si seguimos Con tan buena suerte Como hasta ahora Y venga Letra extranjeras Perdón Quería poner buena suerte Vale Bien defendida ahí A ver ¿Qué más llevas? Llevas Sabueso Como yo Y lo vas a echar ya Échalo Échalo A ver si comenzar A ver si se suelta Un esqueletillo O algo así Incluso aquí Para que deje de Vale Bien jugado por el rival Nada que Añadir Si te vamos a cargarnos A esa princesa Que nos está dando Por saco Desde lejos Y eso nunca Mola Échalo Échalo Bien 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 Vale Ahora he hecho yo esto Aunque creo que Hubiera defendido La valquiría sola Igual fue un error Haber echado eso Pero bueno Sí Yo echaría Bueno Vale Te la estás guardando Vale Está bien Que más llevas Ahora es que Vale Te he hecho yo el sagoso Tienes el globo Vale Ah Qué lástima Qué lástima haber gastado ahí Tanto el ishir Vamos a echarte el globo O no Sí He hecho el globo Hola Dos globos Qué bueno Y está tanqueando El dragón infernal ¿Esa torre inferno Cae con un golpe? Sí Vale Qué bien jugado Por el rival Muy bien jugado Nos ha llevado Los globos de paseo Bien jugado Y lo vamos a poner ¿Por qué? Porque ha jugado bien O sea Me hace pensar Que los dos rivales Ambos dos Tienen Lo diré Tienen Torre inferno Pues nos va a costar Muchísimo llegar Si es que llegamos Vale Vamos con globo también Ese predict de flechas Ha sido Bastante precipitado ¿Ese globo impacta Al menos una vez? Sí Bien Nos vendrán Los bárbaros de élite Así que cuidadito ¿Tienes la vaquiria lista? Sí que la tienes Claro que la tienes Vamos No recuerdo si tenías bola de fuego Yo sí que la tengo ¿Puedes acabar con su torre a distancia De alguna forma? Flechas y zap Partida Bien jugado Compi Muy bien jugado Nunca Es que bueno Vosotros no lo sabéis Pero Como tengo problemas Con el Air Server Acaba de llegarme a casa El iPad Mini 4 Que lo he comprado Aunque solo sea Para salir de dudas De si el problema Es del Air Server Del iPad De mi PC El PC ya lo he formateado Bueno Movidas mías Que nos interese seguramente 7-1 Pero se me ha preguntado De valorar el juego Porque acabo de instalarlo Buena suerte A ti también Majo Que me llevaba el compi Vale Échalo Échala Recibimos daño Pero yo creo que Uff No creo nada Vale Sí, sí que creo Creo que esto sí que llegará A buen sitio Pero muy muy buen sitio Mi compi lo sabe Y ya está atacando Del otro lado Bien hecho No me puedo quejar De los compañeros Que me han tocado La verdad Vamos a ir a por todas All in Buena partida Sí, buena partida La verdad Que ha sido una partidaza Estamos casi acabando El desafío Y creo que ha sido La partida más corta Una reventada guapa Que hemos echado aquí Y estamos a una partida De la victoria total Que no decaiga Que no decaiga Miss A Gol en cementerio Mago Es su combo Principala Principala A ver qué tienes Para salir Pues tendrías que haber echado El mago ahí Yo creo Ahí estamos No me convence nada Voy a echar esto Porque es que no creo Que No sirva de mucho Más que nada Tanquear el Igual debería echar Algo así Pero no Porque eso muere ya Vale, bien No disparéis A la torre Jesús Conozco Esta partida Con tanto horno A ver cómo se da El verdugo Ya lo he dicho En algún vídeo Me tengo mucho asco Es que a ver qué me llevas La golem Es que para Pues yo voy a echar Pues yo voy a echar Este aquí Que debería haberlo echado Antes Para comernos Esas magdalenas Como Las comemos Ahora Miss No Así cojo todo Sí que cojo todo Bueno El horno se ha muerto Ese cementerio Ahí con el horno A ver Esa congelación Es que Claro Si no congelas El verdugo Si no congelas El verdugo Y el dragón infernal Para el mago eléctrico Es lo peor Que puedo echar La verdad Ese leñador Se nos va a cargar La torre Mira tú Al final Ha salvado el día El dragón infernal Es que con el verdugo No puedo echar Hemos desperdiciado Ahí mucho elixir Y esto pinta Entre mal Y muy mal Entre mal Y muy mal Vale Ostras Pedrín Lo que nos ha hecho Ahí Tenemos que Librarnos Ahí está Muy bien Lo has congelado ¿No? Lo has congelado ¿No? No tengo La bola de fuego disponible ¿Tienes tú algo? No la tienes No tienes ¿No? Pues lástima 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 Porque con la bola de fuego Hubiéramos seguido jugando Más emocionante No puede estar En cualquier caso Va a ser la última partida En cualquier caso Buena suerte Esperemos que el compañero tenga Tropas de buen nivel Al menos Vale Échalo Pero es que Yo voy a echarlo por el otro lado Echarlo por el otro lado Porque es que no tengo Nada bueno para acompañar eso Los guardias son buenos para eso Vale Y esto era lo que quería ciclar yo Bastante bien Bastante bien Bastante bien Bastante bien No No porque el gigante muere ya El gigante muere ya Si no Es que sería lo suyo Echar un globito ahí No te chulees tanto Que esto acaba de empezar Corpi A ver ¿Qué echas? No Mira Bueno A ver si no llega Echa el gigante Y echa el globo Echa el gigante Hazme caso Pero adelante 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 No Atrás Bien Ese tornado me ha gustado A ver Tienes el gigante Echa el gigante En el puente Centrate en la torre De la derecha Hombre Bueno Voy a echar esto Para asustar Ya que ha gastado El mago eléctrico Por el otro lado Rondilla ahí Es que El El Jolín Lo que cuesta hablar Y jugar El dragón infernal Es un telar Uy 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 Bueno Por lo menos Preparamos un combo Bueno aquí Preparamos un combo Bueno ahí Una bola de fuego Para el Es que estás atacando A dos líneas Compi Y esto No suele ser Buena idea De hecho No lo es Esto voy a preparar Esto aquí Porque nos va a echar El gigante noble En cero coma Ya sé que Tenemos más dañada A la derecha No va a llegar el logo Si llegara Por lo menos A explotar la bomba Cerca Pero tampoco Es que no No me fastidies No me fastidies No me fastidies Tienes algo Para atacar A distancia Uy uy Compi Por haber ido A dos líneas Tenemos que centrarnos En una torre Hombre Me ha tocado Con un bobo Al final ¿Qué le vamos a hacer? 8-3 A ver Que nos trae Este cofrecillo Por lo menos Espiritillos Montacuercos Trío Y Válvaros Del elite Bueno Pues no fue tan mal La verdad No me quejo No me quejo Salud este último Bien Espero que os haya gustado El vídeo La verdad es que fue Una lástima Al final No se debe ir Atacar a las dos torres A la vez Hay que centrarse en una Y hasta que caiga Y después ya veremos Lo que se hace Como decía Una lástima Pero bueno No me quejo 8-3 No es mal resultado Espero que os haya gustado El vídeo Compártidlo con vuestros colegas Y si no quieres que te pique Dale al like No me quejo Lo quejage ¡Suscríbete!